¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, antes que nada espero que se les hayan pasado súper súper bien en estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, en estos tiempos como de estar pues en casa con nuestros familiares como más cercanos, obviamente con las respectivas precauciones y todo esto, chicas, con lo que estamos pasando y pues bueno, de verdad, espero que se les hayan pasado muy 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 bien, yo sé que para algunas, para algunos, para muchos, 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 pues fue un año bastante bastante difícil, chicas, pero pues bueno, yo de verdad deseo que este año nuevo que estamos pasando y todos los años que vengan, de verdad que espero que sea unos, no uno, unos mejores años, chicas, así que pues bueno después también quiero de verdad agradecer a cada uno y a cada una de los que se han ido sumando a este canal de verdad, de verdad, muchas gracias a los que están desde un principio, a los que siguen, a los que se han ido sumando muchas, muchas gracias y bienvenidos a este canal ok, chicas y chicos, y pues bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con este video que como dice en el título son productos de maquillaje más usados en esta temporada ahorita la verdad es que sí, como que los maquillajes tienden a ser un poquito más 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 como, más elaborado, chicas entonces, pues bueno, se los voy a mostrar ok yo la verdad es que sí tiendo como que a cambiar de repente en temporada de primavera-verano a otoño-invierno, sí como que siento que sí cambia mis maquillajes un poquito entonces, pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video, chicas entonces en realidad son poquitos pero se los quería mostrar voy a comenzar con labiales y de labiales, chicas estoy ocupando estos cuatro labiales déjenme acercar un poquito más uy ok son estos cuatro este es el que traigo en este momento este es de la marca Sanille este de hecho bueno otro me lo habían regalado alguna vez en mi cumpleaños pero me encantó tanto, tanto el color que dije bueno, ya no los voy a encontrar porque pues ya han ido cambiando los empaques y todo esto pero ¿qué creen? el otro día que iba por el por un mercadito que está por mi casa volví a encontrar de este de este formatito entonces viene así y es este que traigo ahorita es un color que a mí me gusta prácticamente para todo todo el año es muy bonito muy llevadero resalta bastante un maquillaje pues natural o elaborado como ustedes quieran pero sí siento que resalta bastante me gusta mucho como se ve entonces pues bueno es este luego también otro labial es este de la marca Sica este es sumamente bonito este labial este me hicieron el favor de regalármelo pero quiero que vean es como un tonito uva es como un tono uva pero lo padre es que trae destello o sea trae como brillitos super como brillitos como destellitos no es como diamantina es totalmente brilloso y por aquí dice que es un acabado iridescente la verdad es que es muy 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 bonito vean como se ve ahí está es bien bonito es de la marca de Sica y pues bueno así se ve chicas el siguiente es esta tinta mate de la marca de Bisú esta tinta ya tiene ratito conmigo por eso es que también decidí como que ocuparla en estas temporadas esta me gusta mucho y es un tono ay bueno es este tonito es como un café pero como que también se ve como un tono vino así como que en vivo ya la cámara se ve cafecito pero es muy bonito la verdad es que es muy bonito este es en el tono rumor 07 ok es este y es pues mate vean que bonito está ese luego también tengo este labial de la marca de Mary Kay este también trae como destellitos destellitos se los voy a mostrar aquí este también trae como destellos super super delgaditos pero ahí se ve es un tono rojo bastante brilloso se ve muy bonito entonces pues bueno este no es indeleble me parece que no es indeleble entonces pues bueno dice labial glitter es un labial glitter de la marca Mary Kay es el dark play este lo cumplí el año pasado o sea año pasado pero bueno ahí está es este que estoy ocupando que aquí no se notan mucho los no se notan mucho como los destellos pero son unos destellos bastante bastante finitos y el tono rojo es así super precioso entonces son los que más estoy ocupando esos y en realidad dije voy a ocupar como los tonos más sin darme cuenta fui metiendo como en mi cajita que tengo ahí donde siempre me maquillo fui metiendo ese tipo de tonos y son los que más he estado utilizando obviamente no les he hecho un project pan porque todavía no estoy segura los tonos que voy a seguir usando en cuestión de labiales pero ya próximamente se viene un project pan chicas lo siguiente también que tengo son unos blush y bueno de blush tengo estos y otros más que ahorita les voy a mostrar estos son de la marca de Bisú voy a comenzar por los tonos más más oscuros ok entonces este por ejemplo vean este es un blush este también es un blush vean están son tonos bastante oscuros vean este no se ve tan clarito como aquí en la cámara pero este es el tono peonia y este les voy a mostrar como como trae brillo para las chicas que ya lo tienen sabrán que este es como como que con un toque de iluminador este vean que bonito es ese este es un tono betabel que cualquiera que lo viera diría sabes que es que ese parece un tono de sombra este es el tono betabel e incluso es el tono betabel el que traigo ahorita la verdad si es que si hay que tener mucho cuidado con este tono y empezar como a aplicarlo de poquito en poquito porque este pues lo aplicamos así si nos traemos mucho producto la verdad es que para difuminarlo está medio cañón chicas obviamente si se difumina y todo pero hay que estar otra vez pasando las esponjas o la o la brocha con polvo para retirarnos todo el exceso pero yo la verdad es que les digo que comienzo como de poquito en poquito porque si me paso parece mis cachetes mis mejillas parecen como esos que están como quemados quemados por el sol agrietados por el sol bueno no se ven agrietados pero se ven así como que súper súper rojos como si me hubiera yo quemado así cañón por el frío por el sol por el frío no se si me entiendan entonces pues bueno es este todos los tonos que yo les voy a mostrar ahorita son tonos este oscuros ajá también por ejemplo tengo este que es de la marca de natura este la verdad es que ya tengo un buen de tiempo con este blush y me gusta muchísimo chicas realmente nada más lo pues si lo ocupo como en estas temporadas pero este si me gusta bastante este tres espejito y todo vean igual es un tono guinda si se llama bueno es en tono rosa no se si todavía lo venda natura en este formato pero también es un tono como guinda bastante oscurito vean es este entonces este pues la verdad es que no tiene como que mucha pigmentación chicas pero es un tono bastante bonito que pueden ir como modificando que tan intenso lo quieran este es un tono mate el de bisou que les mostré este es igual es tono mate y este como trae iluminador como un toque de iluminador la verdad es que yo lo ocupo con otra brocha para que no se mezcle como que los mate con los brillosos ok luego estos dos que voy a mostrar ya son como más claritos este es un tono naranja de la marca de Adara ok este es un tono naranjita este también lo he ocupado si a ver los voy a hacer por aquí este la verdad es que también vean ahí está ahí se llega el tono naranjita este es muy bonito y es super super mate dale con la pigmentación a ver es que también como que por la luz ahí está vean es un tono naranjita y pues bueno este es de la marca de Adara y el otro que de plano cuando me hago como maquillajes más un poquito más elaborados o que traen este no se como más un poquito más elaboraditos o que simplemente quiero verme como arregladita pero no quiero verme tan maquillada ocupo este de la marca de Bisú es que los de Bisú tienen que tenerlo si no yo creo que la mayoría tenemos de Bisú pero son tonos super bonitos que hay para todos los gustos entonces pues bueno este es en el tono siena y la verdad es que van a decir oye Sandy pero es casi 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 que no se ve pero la verdad es que sí es muy bonito es un tono duraznito ahí está ahorita por la luz pues no se alcanza a ver mucho pero ya me voy para atrás y ahí está ¿ya vieron? es como un tono duraznito ¿sí? este es bien sedoso me encanta porque es bien sedoso y con poquito tengo para dar como un ligero toque a mi rostro nada más para que me dé un toque como de o sea para que mi piel no se vea tan apagada a eso me refiero chicas entonces pues bueno es este es muy ligerito pero es muy 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 bonito y pues bueno en cuestión de delineadores tengo estos dos de la marca de Naturón sí Naturón o Naturone como ustedes quieran llamarle son delineadores metálicos creo que van perfecto con esta temporada entonces pues bueno es el que estoy ocupando ahorita es este es muy 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 bonito dura prácticamente todo el día no se craquela ni nada es súper bonito les voy a poner les voy a mostrar este vean vean qué tono precioso está súper bonito este y luego también ocupó este azul bueno no es como azul si es como un azul como jave algo así no verdad jave tampoco pero son muy bonitos son metálicos y la verdad lo que me a mí me gusta mucho los delineadores de esta marca porque no sé qué lo que eran algunos la verdad es que algunos hay los tonos pastel que tengo tonos pastel pero esos tonos la verdad es que sí como que no me no me agrada mucho que digamos pero bueno vean ahí está y ya por último pues es la paleta que prácticamente ocupo cada 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 año chicas y pues bueno es esta paletita de glitter que justamente me puse nada más un toquecito ahorita un toquecito nada más sí pero pues bueno es esta quiero decirles que la verdad sí la he ocupado y ustedes pues no la ven pues nada gastada casi pienso yo que casi porque con poquito con poquito tengo para cubrir mi párpado ya sea si quiero un párpado así como que súper súper cubierto de glitter o solamente con un toque como ahorita y hace ratito tomé de este tono para mis párpados solamente hice esto y con este poquito me alcanzó para los dos ojos ok entonces este vean también es un producto que este pues se adhiere luego o sea esta paleta la verdad a mí me la regalaron en el centro de la ciudad de México por unas compras que hice entonces guau son unos glitters que la verdad pues a la vean a la primera se adhiere no se caen la verdad es que vean ahí está bueno vean aquí se vean 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 y con poquito con poquito les voy a mostrar el tono más claro para que vean por ejemplo este este que está aquí voy a tomar voy a tirar el exceso porque si tome bastantito este es como como para maquillajes navideños como con nieve no sé se ve muy muy bonito y este es por ejemplo este es el verde vean vean y no se caen no se caen este no tienes como que bueno al momento de desmaquillarte pues si tienes como que glitter en los ojos y pues con cuidado no pero yo lo ocupe la noche del veinticuatro ustedes vieron el video y la noche del treinta y uno también lo ocupe y la verdad es que no hay toda la noche intacto entonces pues bueno chicas esos fueron mis productos son mis productos más más usados en esta temporada y pues bueno espero que este video les haya gustado les haya entretenido cualquier duda o comentario o sugerencia me lo pueden hacer saber en los comentarios y ya saben que siempre les estoy respondiendo y pues rápidamente quiero decirles que yo sé que tengo bueno ya casi se acaba el maratón San Diego de hecho ya lo hubiera terminado pero la semana pasada estuve casi más de una semana sin internet y pues ni cómo grabar ni cómo subirles porque de plano no tenía internet o no tenía un súper súper buen internet y por eso es que me tardé en subirles más videos en el maratón de San Diego pero voy a tratar de recuperarme esta semana para ya así quedar bien con ustedes y todo chicas y ya entonces pues bueno ahora sí muchas muchas gracias por ver nos vemos en un siguiente video bye